Señor presidente, en primer lugar, permítanme felicitar a nuestro compañero Agustín Navarrete, que hoy se estrena como vicepresidente premio de la Asamblea y al que deseamos todo el éxito en este tiempo que queda de legislatura. Bien, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Piden ustedes en esta moción que se constituya una comisión especial que analice el desarrollo, evolución y aplicación de la ley de dependencia en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Yo tengo aquí…, todo esto son las comisiones especiales que ustedes han pedido, comisiones especiales para todo, sanidad, educación, para todo, para todo. Pero, bueno, la cuestión es que supongamos que nosotros decimos que sí a esa comisión, que usted sabe que no, porque hemos registrado una enmienda a la totalidad, pero vamos a suponer por un momento que decimos que sí. Se pone en marcha la comisión y, lógicamente, como usted ha dicho, pues empieza a comparecer y a comparecer y a comparecer todos los colectivos que usted considera que deben comparecer y que deben entrar a analizar, a ver cómo se está desarrollando la ley. Lógicamente, llegamos a unas conclusiones, unas conclusiones que no se van a quedar aquí. ¿Dónde van las conclusiones? Al Gobierno. Pues es que esa información ya la conoce el Gobierno regional, es quien se encarga, el Gobierno es el Poder Ejecutivo, es el que se encarga de ejecutar las políticas dirigidas a los ciudadanos, quien se encarga de ejecutar el presupuesto. Y el Gobierno es el que sabe el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, qué información le vamos a dar nosotros que no tenga, si la tiene toda. ¿Qué ha ocurrido si nosotros decimos que sí a esa comisión especial? Pues que hemos perdido tiempo y dinero, recursos que no tenemos, que son escasos, para ofrecer al Gobierno una información que ya conoce. ¿No será más lógico que sea el Gobierno que conoce esa información, quien la traiga a esta Cámara y nos ofrezca todo lo que ha sido y todo lo que es el desarrollo, la evolución y la aplicación de la ley de dependencia? Pues eso nosotros a su propuesta, a su moción, pues hemos registrado una enmienda a la totalidad para que sea la consejera de Sanidad y Política Social, nuestra compañera Catalina Lorenzo, pues la que venga y en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales nos informe de cómo se está haciendo eso que usted pide que nosotros hagamos y que ya está, porque ya lo tiene el Gobierno. De todas formas, a mí sí que me gustaría, usted ha hablado de los datos, pero claro, usted habla de los datos siempre en negativo, pues yo creo que también hay que hablar de los datos en positivo. Y sí que me gustaría dar una pincelada de la actualidad de la dependencia en la región de Murcia. La región de Murcia está aplicando la ley de la dependencia desde el inicio. Incluso fuimos la primera comunidad autónoma en dar las primeras prestaciones en noviembre de 2007. Desde entonces, atender a las personas dependientes como se merece ha sido un motivo de interés de este Gobierno. Actualmente estamos atendiendo a 26.769 personas dependientes, casi 27.000. Eso es un número alto, es el número que ha dado la señora Rosique, pero lo da con un desprecio casi, es que solo se está atendiendo. Pues yo creo que 27.000 personas recibiendo una prestación, un servicio y algunas de ellas recibiendo más de uno, pues creo que es importante. En la media nacional de la aplicación de la ley de dependencia está en el 1,56%. Sin embargo, la región de Murcia está en el 1,83, es decir, que estamos por encima de la media en el porcentaje de personas beneficiarias. El total de prestación de dependencia es de 34.172, estamos hablando de números muy altos, de las cuales 4.959 son de teleasistencia, 3.198 plazas de centro de día, 3.255 plazas en residencia, 1.332 prestaciones vinculadas al servicio, 3.070 servicios de promoción de la autonomía personal. En total, los servicios son 15.814 y las prestaciones para cuidados en el entorno 18.358. Es decir, que es importante, las prestaciones siempre han sido mucho mayores que los servicios. Y es cierto que, dice la señora Rosicke, el falso discurso de que los servicios son prioritarios –no, señora, falso discurso, no–, la ley de la dependencia nació con esa… Esa es la esencia, que las personas con dependencia tengan el servicio que necesitan. Y las prestaciones de educación del entorno era algo que podría ser, pero que era mejor, que siempre fuera un servicio. No es un falso discurso, es el discurso de la ley que ustedes tanto se jactan que sacó el Gobierno socialista, también la apoyamos nosotros. Y no debemos olvidar a los más de 3.500 niños de cero a seis años que están recibiendo atención temprana y que ese costo lo asume al cien por cien el Gobierno de la región, porque hasta el año que viene, al ser considerados como dependientes de grado uno, no entrarán en el sistema. La región de Murcia ocupa en el ranking de comunidades autónomas en la aplicación de la ley de dependencia el puesto siete. Es el puesto séptimo de las diecisiete comunidades, Mazceuta y Melilla. Estamos hablando de diecinueve, estamos en el puesto séptimo. ¿Quiere decir esto que estamos satisfechos? No, yo no voy a decir aquí que estamos tremendamente satisfechos y felices de ocupar el puesto séptimo. No, no lo estamos, pero es que incluso aunque ocupáramos el primero tampoco lo estaríamos, porque los que están en el primer puesto también hay personas con dependencia esperando. Mientras hay una persona que esté esperando, nunca nos sentiremos satisfechos, pero si es de justicia, que reconozcamos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la región en este sentido. Aunque no siempre se nos ha reconocido ese puesto, ahora estamos en el siete, nos corresponde el seis, pero bueno, eso ya se verá dentro de un par de meses. Durante el Gobierno socialista no se nos reconoció que atendíamos a tres mil seiscientas personas, más de tres mil seiscientas. Estos dependientes no figuraban en ese sistema maravilloso que había hecho ese anterior Gobierno y se nos hurtó más de 19 millones de euros. Además de castigarnos, eso sí, un día sí y un día también en que ocupábamos el puesto décimo. Es que Murcia, Murcia está en el puesto décimo de las 17 comunidades autónomas. ¿Qué más lo están haciendo? Pues no, estamos en el puesto seis. Lo que pasa es que no se nos contempló esas tres mil seiscientas personas dependientes que estábamos atendiendo. Así que, ha tenido que venir el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, a desagraviar a nuestra comunidad autónoma, que por fin ha visto regulada esa situación y ha recibido el dinero que le correspondía por esas más de tres mil seiscientas personas dependientes que no figuraba en el sistema, lo que equivale a más de 19 millones de euros. Dinero que tuvo que adelantar nuestro Gobierno, el Gobierno de la región de Murcia, para atender a esas personas. Ahora, con la normalización de los datos, la región recibirá más de siete millones de euros todos los años. Para el Partido Popular, detrás de cada persona dependiente y de su familia, hay una situación que nos compromete y hay una ley que les protege. El Gobierno regional está trabajando para que esto sea así, señora Rosique. Mal que le pese. Gracias. Gracias, señora Tomás. Señor Pujante.